Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Finman Power. Hoy os traigo la cuarta parte de la entrevista con Iván Alonso, psicólogo deportivo, que nos va a dar algunos consejos psicológicos para deportistas de alto rendimiento. Recordad que si queréis ver la entrevista completa lo podéis hacer en mi podcast, que dejaré el enlace por aquí en la descripción o en las tarjetas y también podéis ver todos los vídeos directamente en mi canal si ya los he subido y si todavía no los he subido, pues abajo dejaré un enlace a mi página web donde pondré una entrada con todos los vídeos que estarán aquí, aunque no estén en YouTube todavía. Por otra parte, también tengo que deciros que la próxima será la última parte de la entrevista y que daremos algunos consejos para activar o para tener un mayor rendimiento en diferentes deportes, como deportes de fuerza, como el fútbol, el tenis o incluso para la danza y deportes de riesgo. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Bueno, y hemos hablado ya sobre psicología en personas que empiezan en el deporte, la nutrición, etcétera, también sobre personas lesionadas y ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre deportistas de alto rendimiento. Pero antes de empezar, dime qué consideras que es un deportista de alto rendimiento. Es una buena pregunta. Al final, lo que te digo, depende un poco de la interpretación que haga el propio atleta de qué es ese alto rendimiento y depende un poco de lo que consideremos en su modalidad deportiva. Por ejemplo, una variable que es evidente para todos es cuando se profesionaliza la práctica deportiva. Es decir, cuando la persona se gana la vida realizando su deporte, evidentemente estamos hablando de un deportista de alto rendimiento. En cualquier caso, creo que si trabajamos con profesionales o si tenemos un equipo multidisciplinar ayudándose a ser deportista, depende mucho más de qué trabajo está realizando el deportista o de a qué nivel de profesionalidad se lo quiere tomar que del nivel al que juegue realmente. Es decir, un deportista que realmente quiere ir lo más fino posible y quiere llevar su rendimiento al máximo exponente, para mí ya está siendo considerado una atleta de alto rendimiento. Y debemos trabajar con él como tal. No es tan importante el nivel del juego. Claro, a nivel psicológico vas a tener la misma percepción que a lo mejor el que realmente sí se gana la vida con ellos y tú te estás exigiendo igual, ¿no? Totalmente. De hecho, creo que es la forma de llegar a ese nivel. El deportista que trabaja como si fuera de alto rendimiento terminará seguramente siendo un deportista que juega a alto nivel o incluso que puede vivir de su deporte. Claro, haz como si lo fueras hasta que lo seas, ¿no? Exactamente. Vale, y ahora, ¿cuáles crees que serían a nivel psicológico las principales diferencias entre un deportista, vamos a llamarle amateur, y un profesional? Vale, a nivel psicológico, más de lo mismo. Si nos damos cuenta, en la mayoría de casos no existen diferencias a nivel físico. O sea, la modalidad deportiva es la misma. Tienen que realizar los mismos ejercicios o el mismo tipo de juegos, sujeto a las mismas normas. ¿Cuál es la principal diferencia? Variables que son psicológicas. Además, lo pienso como tal. Es decir, lo único que diferencia a un deportista o a una competición a nivel profesional de una competición amateur son variables psicológicas. Y sí que es verdad que puede hacerse más duro para el deportista. Incluso un deportista que está compitiendo a nivel amateur cuando da el paso a la liga profesional o empieza a trabajar a nivel profesional puede ponerse más nervioso, puede costarle más, puede no dar tanto como daba en la liga amateur. Y si nos damos cuenta, lo único que ha cambiado es que la interpretación es diferente. Simplemente le produce más ansiedad. Es decir, que había que trabajar sobre la interpretación que hace el deportista del mismo deporte, porque en realidad es el mismo deporte. A lo largo de la entrevista veo que estás dándole muchísima importancia a dos cosas que yo considero fundamentales en la vida en todos los aspectos. Que una cosa es centrarte en las cosas que dependen de ti y otra cosa, cómo interpretas tú las cosas que haces y las cosas que te pasan. Y al final eso va a marcar, yo creo que es la clave para ser feliz, ser consciente de esas dos cosas. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre digo una cosa, al final unas se podría incluir en cierto modo dentro de la otra, que es el locus de control o dónde ponen el control de los sucesos que pasen, está dentro de la interpretación que hagas. Es decir, tú puedes interpretar que algo depende de ti o que depende del resto. Todo para mí, y lo digo totalmente en serio, de hecho estoy trabajando en algo en este sentido, no tanto a nivel deportivo, sino a nivel más general. Para mí, lo más importante que tiene cualquier persona, lo más importante, no es su familia, no es su deporte, no es sus amigos, no es el dinero, pero lo más importante que tenemos es nuestro autoconcepto. Es decir, la interpretación que haces de la realidad. Es lo más importante. Una persona que es querida por todo el mundo puede sentirse sumamente infeliz y poco querido si haces interpretación de la realidad. O sea, lo más importante es cómo interpretamos todo. Siempre. A nivel deportivo, a nivel de vida, lo más importante es la interpretación que hacemos. Estoy muy de acuerdo y además creo que es algo que merece la pena decir porque no todo el mundo es consciente de ello. Y bueno, siguiendo con el alto rendimiento, vamos a ver cuáles serían los principales obstáculos a nivel psicológico en un deportista de alto rendimiento y algunos consejos para solucionarlo. Vale. En esto sí que considero que he trabajado, tengo la suerte de haber trabajado con atletas de alto rendimiento que tenían mucha importancia a la hora de afrontar una competición. Por ejemplo, en el caso de Loida, que he trabajado con ella y lo decimos abiertamente sin ningún problema en ese sentido, Loida ha competido a nivel europeo jugándose plaza para ir a unos Juegos Olímpicos. O sea, la competición tenía un peso muy, muy, muy importante. Ese es el principal problema que afrontan la mayoría de deportistas de alto rendimiento. Que las competiciones que afrontan no simplemente es un ganar o perder y tener más ego o menos ego. Es que se juegan el poder acceder a oportunidades muy, muy interesantes porque con ellas se puede ganar la vida, de hecho. ¿Cuál es el problema? Que eso genera mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque la mayoría de deportistas, siguiendo un poco por la línea que comentabas antes, tienen mucha incertidumbre en variables que no dependen de ellos. Por ejemplo, ¿qué pasa si me estoy preparando durante tres meses y llega el día de la competición y no tengo un buen día? Tengo unas malas sensaciones. ¿O qué pasa si los jueces no se portan del todo bien conmigo? ¿O qué pasa si las condiciones dentro de la competición, por el motivo que sea, no son como las que yo tenía en el entrenamiento? ¿Cómo suelo trabajar con estos deportistas? Intentando hacerles entender y lo veo muy, muy, muy importante. Y al final, ellos solo pueden trabajar sobre aquello que dependen de ellos mismos. Es decir, el contexto o las sensaciones o que les duela o no la barriga no depende de ellos. Por tanto, no es importante. No le puedes dar importancia. Lo que tú puedes centrarte es dentro de las sensaciones o dentro del contexto que tengas el día de la competición, dar tu máximo. Y si tu máximo, porque te duele la barriga, no has descansado y hay unas malas condiciones a nivel de material, por ejemplo, es un 6, pues trabaja por dar ese 6. ¿Por qué es lo máximo que vas a poder dar? ¿Te importe mucho o no? ¿Te juegues el ira mundial o no? ¿Te juegues 50.000 euros o no te lo juegues? Lo máximo que vas a poder dar es un 6. Pues vamos a intentar llegar a ese 6. Porque eso sí que depende de nosotros. Y si lo máximo es un 9, pues vamos a intentar llegar a ese 9. ¿Qué conseguimos con esto? En primer lugar, que el deportista se haga mucho más centrado, que se centre realmente en lo que depende de él. Intente dar su máximo rendimiento y sobre todo le quitamos muchísima chedad. Porque pasa a entenderlo y pasa a decir, vale, como no depende de mí, no me voy a centrar. Si duermo muy mal hoy y mañana tengo muy malas sensaciones por ello, ya está, es lo máximo, es dentro del contexto a lo que yo puedo aferrarme. Voy a trabajar porque aunque tenga ese contexto, voy a dar mi máximo. Y si existe la posibilidad de que yo consiga esa plaza o consiga acceder a los Juegos Olímpicos o a competir a nivel internacional, si existe esa posibilidad, pasa porque yo del máximo. Es la única forma. Entonces, eso les quita mucha, mucha, mucha ansiedad. Muchísima. Y es muy positivo. Y de la siguiente pregunta, creo que está la respuesta bastante clara, pero ¿crees que todos estos consejos, además de a un deportista, pueden aplicarse a cualquier ámbito o a cualquier sector profesional, por así decirlo? Totalmente, lo que hemos comentado un poco hasta ahora. Totalmente. O sea, creo que ni siquiera en el ámbito profesional. Lo podemos llevar al ámbito social, al ámbito personal. Creo que la psicología, curiosamente, siempre lo digo, para mí la psicología es la llave de todo, totalmente. Además, creo que sin lugar a dudas, pero todavía creo que es una disciplina que abarca tanto y tan compleja que todavía falta mucho estudio por hacer y seguir profundizando mucho en todos los estudios. La verdad es que estoy muy de acuerdo en todo esto. Y hasta aquí la cuarta parte de la entrevista y nos vemos mañana en la siguiente donde vamos a hablar sobre algunos consejos psicológicos para mejorar el rendimiento en diferentes deportes como el fútbol, los deportes de fuerza, las poses de culturismo o también deportes algo más técnicos como puede ser, por ejemplo, la danza e incluso deportes de riesgo. Así que dejadme la manita arriba, suscribíos si no lo estáis, etcétera, etcétera, todas estas cosas que se dicen y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Woo!